Manuel Valdizón, del partido Libertad Democrática Renovada, desistió de seguir en la carrera electoral y al frente de su partido. Aunque mantenía una cerrada disputa por el segundo lugar en el escrutinio de la primera vuelta electoral en Guatemala, decidió no esperar los resultados definitivos y se retiró cantando fraude. Su salida despeja el camino para que la ex primera dama Sandra Torres dispute el próximo 25 de octubre el balotaje ante el comediante Jimmy Morales. Gracias por ver el video.